Soy de México Tengo ya actualmente 21 años La verdad es que ya no hago música, yo solamente la mezclo y aún no he hecho temas propios ¿Qué opinas del nuevo álbum de Pond3? Pond3 o Punt3 o no sé cómo se pronuncia realmente Está bueno pero hay algunas que están mejores que ese No me marcó mucho pero sí está buena ¿Qué tipo de electrónica te gusta más? Yo diría que el Complexro, el Electro Dubster pues obviamente El Big Rom de vez en cuando Pero yo digo que los tres primeros son Son los que con los que inicié haciendo mixes aquí en este canal ¿Por qué te gustan tanto los ponies? En mi opinión son algo raro, son de esas cosas Que cambian todo En mi opinión son algo raro Que son de esas cosas que cambian todo y combinan todo con todo ¿Entiendes no? Me gustan mucho los ponies porque son No sé, me gustan mucho todos sus colores y todo La animación, la caricatura, todo lo que hace el fandom La música, todo, imágenes Pero será porque eso es lo que me gustan mucho los ponies y todo eso Y aparte quiero contribuir yo también un poco a este fandom A este fandom al que soy yo Que es de My Little Pony Y esas cosas Por eso me gustan tanto los ponies Y creo que sí, combinan con muchas cosas ¿Por qué la idea de empezar a hacer videos de música electrónica? Mixes, videos raros pero geniales Pero no sé cómo llamarlos Etcétera, entre otras cosas Te mando un saludo Jorge Alberto Montes Montes Damian Damian, sí, no me creo que No sé, la verdad empecé a hacer mixes de música electrónica El objetivo principal es Es hacer reflejar mis gustos con la electrónica Para que ustedes sepan también Que hay temas muy buenos Y realmente soy la recopilación yo De temas de muchos canales de YouTube Que suben actualmente Música electrónica Se puede decir de variados géneros Y hago esto también porque Mucha de esa música no es muy conocida Y hay gente que le gusta mucho la electrónica Pero no conoce temas muy buenos Así que ahí estoy yo para traerles este tipo de canciones Y los videos raros Los videos raros como los pubs hispanos y esas cosas Son como para gastar un poco el tiempo Porque aunque no lo crean Hay algunos que sí planeo hacerlos Pero otros de repente Estoy aburrido y me pongo a hacer un video Y también quiero hacer realidad Los pensamientos que tengo dentro de mi mente Cuando escucho la música Por eso mezclo mucho todos ese tipo de canciones Haciéndolos en un video musical de Woops Sí, de Woops RomeroXD Pregunto Noli Estas son mis preguntas ¿Eres amigable o divertido? ¿Amigable o divertido? ¿Amigable o divertido? Soy creo que más amigable Divertido no No soy tan divertido La verdad es que hay personas que Me superan en diversión y no No, no soy tan divertido ¿Te gustaría ser famoso? Me gustaría ser famoso Pero un poco, un poco Sí, un poco en YouTube Pero un poco Pero creo que la fama Todo el mundo disfrutaría la fama Si es famosa Así que Creo que sí Si yo fuera famoso Daría mi opinión Acerca de muchas cosas Pueden ser No sé Si tengo un público Un poco más grande Creo que daría mi opinión Hacia más cosas Un poco más extendidas Como por ejemplo Música Series O cosas que me Que me llaman la atención Realmente ¿Te consideras fan de My Little Pony? Sí La verdad Sí me considero Muy fan ¿Cuál es tu manesix preferida? Mi manesix preferida Pues Obviamente Los que me conocen Ya saben que es Fluttershy ¿Por qué? ¿Por qué será que me agrada tanto? ¿Será por su Será por su personalidad? ¿O será porque es tan tímida? ¿Será porque es tan linda? ¿Será porque es un apegazo? ¿Será porque vuela? ¿Será porque nada? La verdad es que Sí Es mi manesix preferida Y mi Ponyfondo preferido Es Viney Viney La DJ Es así La DJ Esas son todas mis preguntas Bye Bye ¿Juegas LOL? No No juego LOL Si te refieres a este juego No No juego LOL ¿Qué tipo de género te gusta más? Pues sí Los primeros que mencioné Dove Step Complexo O sea Más o menos Electro Para que Fieran una idea Y Ya se me ha olvidado el otro Ah Creo que el Trap El Trap está sonando mucho Así que El Trap también Inquisidor me preguntó ¿Qué tipo de consolas de videojuegos? ¿Otra vez? ¿Juegas algún tipo de consolas o videojuegos? No No Ahorita no No estoy jugando ninguna consola de videojuegos Ni nada Ando Sin consola Además que Creo que últimamente no me están llamando la atención Los videojuegos Casi no Casi no Son muy limitados Los que realmente me gustan ¿Cuál es tu músico broni favorito? Podría ser Pony Pony The Living Tombstone Algo así No sé cómo se pronuncia muy bien No estoy seguro Si quieren Díganme ustedes Cómo se Cómo se escribe O Cómo se pronuncia Bien escrito Porque no No estoy seguro Este Y Tiff Wine Sí Creo que se llama Tiff Wine Violet Pony Y Nada más Por cierto que Estoy promocionando mucho Violet Pony ¿A qué edad te interesaste por la música electrónica? Me interesé por la música electrónica Más o menos cuando estaba por la secundaria Eso de que tenía 15 años Creo 16 Algo así Me interesé por la música electrónica Y Pues creo que No es muy fascinante mi historia Creo que Podría ser como la de cualquiera Me llamó la atención mucho Y Me quise enfocar Más en Obviamente tenía otros géneros Que también me gustaban mucho De música Pero Obviamente le dimos prioridad A la música electrónica En el que en el entonces Y Lleganme aquí ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo No tengo canciones ahorita Favoritas Así que No te puedo decir Qué canción favorita tengo Actualmente No estoy haciendo mucho Por eso me ven Un poco más activo Aquí en YouTube Oye No sé No sabía que Era pro Así que No sé por qué tan pro ¿Por qué no sacas tu voz real en los videos? Ya Ya lo estoy haciendo Por eso también Quise aprovechar esta oportunidad Para poder Responderles con mi voz Y dejar el loquendo A un lado también Creo que tienes que ser un poco más específico Con esta pregunta Porque no No estoy seguro Qué efecto Porque hay muchos efectos que uso Y tienes que especificarme más Y luego ya Tendré que responder en el comentario El primero No lo conozco todavía O creo que sí Tal vez escuché una canción De él Y no me he dado cuenta Y el segundo Yo diría que más o menos No mucho Más o menos No estoy seguro No estoy seguro Que Cuál sea Cuál sea el mejor House Topic Round No estoy seguro Hay bastantes No se podría tampoco Resolver eso De Dubstep Te recomendaré este De House Te recomendaré este Y de Trap Te recomendaré esto Me estoy empezando a aburrir del Dubstep Bueno Por lo menos de esta canción Y sí No te culpo Esa canción La he escuchado ya En todos los videos De YouTube De tutoriales Y no sé qué más Es imposible Que no pongan Ese tipo de canción Pero bueno ¿Qué género me recomiendas? Del Dubstep Parecidos al Dubstep Si quieres que te recomiende algo Podría ser Dropstep Drumstep El BNB Y el Trap Sí Son los que me hacen sonando Así que Te recomiendo eso Quiero empezar a hacer música Dubstep Trap Y etc ¿Qué aplicaciones son necesarias Para empezar? ¿Aplicaciones? Bueno no sé Son bastantes cosas Que pueden utilizarse Para hacer música No sé Pueden ser tanto Como físicas Como aplicaciones Programas Pero Si quieres empezar a hacer Música Electrónica Te recomiendo Así que Te recomendaría eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!